La Sala Penal Especial de la Corte Suprema La Sala Penal Especial de la Corte Suprema dictó la cuarta condena a Alberto Fujimori en la sede judicial de la DIRODES en Atevitarte. El veredicto lo haya culpable de chuponeo, es decir, de intervenir las comunicaciones privadas de los ciudadanos y de ordenar la compra de congresistas y el pago a dueños de medios de comunicación para asegurar su respaldo. Queda así demostrado el nefasto papel que el gobierno fujimorista cumplió en destruir la confianza ciudadana en sus instituciones y medios de comunicación. Sin embargo, la sentencia anticipada que recibió al admitir su culpabilidad ha logrado evitar que el público, en particular los más jóvenes que no los vieron en su momento, conozca los videos, testimonios y documentos que revelan el nivel de la corrupción del gobierno fujimorista y de sus cómplices, muchos de los cuales siguen entre nosotros, tan campantes. La pena impuesta de seis años será absorbida por la pena mayor que ya viene cumpliendo, de 25 años de cárcel por los crímenes de la Cantuta y Barrios Altos, ya que la ley peruana no suma las condenas, como sí ocurre en otros países. El investigador Jorge Orosa, experto en temas de infancia de la organización Save the Children Suecia, reclamó al gobierno atender a los no adultos del país, antes que la crisis golpee en su real dimensión al Perú. El experto destacó que cifras recientes indican que unos 200.000 peruanos habrán perdido sus puestos de trabajo, además que el dinero que muchas familias reciben de familiares en el extranjero, también se viene reduciendo, por lo cual la crisis tendrá un gran impacto en los niños y jóvenes. Por ello planteó que se fortalezcan los programas Pro Joven y OVEC, y se dote de más recursos a las escuelas y colegios. La semana estuvo literalmente movida en el Pacífico Sur, después que un terremoto sacudiera a la isla indonesia de Sumatra, causando por lo menos 200 muertos, y otro terremoto desencadenara un tsunami en las islas del archipiélago de Samoa. Pese a tener importantes proyectos que aprobar, como por ejemplo la reforma del Código del Niño y el Adolescente, para prohibir de una vez el castigo físico, los congresistas, a través de la Comisión de Constitución, han modificado tres artículos del reglamento del Congreso para permitir que el Pleno sesione por lo menos tres veces al mes, y no una vez por semana, como hasta ahora. La justificación es facilitar que los legisladores viajan a provincias una semana cada 30 días, para hacer labor de representación. Una buena noticia llega de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS. Esta institución del Estado, encargada de cuidar el fundamental recurso de la Nación, que es el agua, aplicará desde ahora un nuevo esquema de tarifas de agua potable para el sector industria, que hará que la empresa que más contamina pague más por usar el agua. Además, el nuevo esquema irá acompañado de un mecanismo de financiamiento de la Corporación Financiera de Desarrollo, o FIDE, que dará el financiamiento necesario a las pequeñas y medianas empresas que busquen invertir en mejorar el tratamiento de sus aguas residuales. En la semana en que asume el cargo del nuevo ministro de Vivienda, Juan Sarmiento Soto, para reemplazar a la nueva víctima del caso Petroaudios, el saliente ministro Allison, se conoció el informe Pobreza y Precariedad Urbana en América Latina y el Caribe. Menuda tarea le espera el nuevo ministro, ya que el estudio señala que el Perú es el segundo país de América Latina y el Caribe con mayor población viviendo en Tugurios, después de Brasil. Y es que por más programas de vivienda que los gobiernos vienen implementando, mientras los servicios estén concentrados en pocas ciudades y el agro no reciba atención, la migración a las ciudades seguirá hacinando a los peruanos. Y la nueva generación dio nuevos triunfos al país, esta vez al obtener el primer lugar en la 24ta Olimpiada de Matemáticas, disputada en México. Los jóvenes estudiantes Jesús Ramos Castillo, Percy Guerra Ríos, Amil Carveles y Julián Mejía, de la Academia César Vallejo, regresaron con dos medallas de oro y dos de plata, logrando así el primer puesto en toda Iberoamérica. Este último viernes, el Comité Olímpico Internacional eligió como la sede para los Juegos Olímpicos del 2016 a la ciudad brasilera de Río de Janeiro, por encima de la capital española Madrid, que era la principal competidora. Esto es un triunfo no solo para nuestros vecinos brasileros, sino también para toda Sudamérica, ya que nunca antes se realizó las Olimpiadas en nuestra región.